como están amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección gamers en esta oportunidad me encuentro con mi compañera Aileen que vamos a jugar de inmediato a Dungeon Nightmares versión 1 no es la primera parte sin duda es un juego que me recomendó ella y vamos a ver cómo es vamos a acompañarnos en esta noche de terror de hecho fuera de cámara grité como nena ahora ustedes van a ver cómo va a ser ahora por favor bien bien ahora ya sabemos nuestro objetivo noche número 1 ya en este momento estamos muy arriba sí demasiado y yo los voy a adelantar el tiro sospecho que la salida puede estar en la parte de abajo porque es bastante grande y tú qué dices creo que está en esa cosa que tiene como cuadraditos hacia los lados bien entonces bien ya sabemos que vamos a coger unas dos velas y de inmediato lo vamos a encender porque aquí el espacio está muy oscuro ahora te acordaste que se llaman velas claro yo ya confundido velas con linternas oye qué está hablando el niño ese permiso ok ya dejamos asuntos personales mientras yo voy a salir ah no no era una nada bueno retira la bicho muy bien muy bien donde crees que vamos vamos primero para la derecha o a la izquierda y hay el dilema y hay el dilema hacia la derecha la derechita justo no parece en la tía mary tía mary pareciendo en 3, 2, 1, ah ajá sin asustarse no 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 eso voy a tratar de hacer mi objetivo pervillito caminando en la oscuridad y ya se apagó muchas madres blackout ajá ¿qué pasa? voy caminando parece que es la tía a la derecha uh no me hubiera satado ese tubo mira este la salida ya appeo ¿donde esta la salida? voy a dibujar un punto no puedes salir hasta que encuentres el artefacto dice ahí Mira ya, voy a No sé si voy a intentar dibujar Sí, descuartizo la persona Pero horrible No sé si dibujé un círculo Déjame alejar bien para ver si se puede percibir Oye, la salida estaba en un cuadrado pequeño No importa tanto Oye, sí, en todo caso Es una cosa rara, ¿por qué está en el espacio pequeño? A la mierda, a la lógica Mira, ahí tenemos el punto dibujado Donde sabemos que este es la salida Eso parece en mis dibujos De cuando yo era niña de 4 años ¿En serio? Sí ¿Y por qué está triste? ¿Por qué ha dibujado mal? Un intento de un punto o eso Una línea mal hecha Dime, te estoy escuchando Sé que estás ahí, andate, viejo Otra vez se me paga con la linterna Yo digo que debe durar más de 3 minutos ¿Linterna? Digo, la... Sabía que me ibas a durar diciendo de la correcta Confundo los temas de iluminación Los ojos en el juego Te puede aparecer la tía Mary Tía Mary apareciendo en 3, 2, 1 Artefacto, artefacto Por favor, que aparezca No Solo... Si queremos oro ¿Para qué nos sirve el oro? Estamos atrapados en un maldito laberinto Mira, más oro y linternas Digo, otra vez linterna Dije, la... ¡Linterna! Quiere decir velas Ahí sí, velas ¡Linterna! 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 Ya se apagó No me había dado cuenta ¡Uy! Es que le tonta te... Se parece a mi papá ¡Linterna! Conchala, Laura Ya tenemos la salida Solo falta el artefacto Menos mal que solamente me golpeó el esqueleto Y no la tía Mary ¿Por qué te la tía papá? No, pucha ¿Para qué creemos velas? Bueno, sí, nos sirve Bueno, nos sirve la vela Porque nos sirve de Illumination Illumination No, ya tiene que volver No hay puertas buenas Eh, no No hay... Vamos, tenés que volver al esqueleto otra vez No te vaya a matar Esqueleto de mierda Dina, el que come si... Hola, Shumari Aléjate Tú solo pasas No tienes que dejar de mirarlo Tienes que... ¿Pero cómo? Pero... Se me bloqueó ¿Se bloqueó? Me bloqueó A ver, intenta pasar Mira, Illumination En serio, me bloqueó No estoy guayando Me bloqueó Chucha, ¿cómo voy a salir? No, me cagaron Ah, cagaste Ah, espérate Si me miro para atrás Si miro para atrás Y el esqueleto me persigue Quizás nos puede correr Mary, ¿por qué? ¿Por qué cierras la puerta? Queremos escapar Estoy mirando Mi vibra Es celo cada rato Ah, ahora sí A ver, sí Ahora sí se cae Ahora cae No tienes que dejar de mirarlo Ay, no Te siento Puta, la lecera Intenta que se mueva, po Ya Pucha, tía Mary Debes pasar las murallas Interesante No puede pasar las murallas Ya encima A ver Percibame No, no, no Ahora en este momento No Genial, no tienes velas O en todo caso Tampoco No se mueve Tienes que Ponerte A ver Voy para este lado Sí, sigue caminando Sin mirarlo A ver si te sigue Me cerro la puerta Me cerro la puerta Y ahora no hay salida No morí Me asusté Lo que faltaba Vamos a seguir con este juego Ahora es el turno de mi compañera Para ver cómo es este juego A ver, veamos dónde estoy Estás ahora En el cuadro grande Ok Encienda la linter Digo, vela Linterna Ya, tenemos una velita Más velas Más velitas Me cuesta manejarlo aquí Bueno, vamos a ir No, yo estoy en la muralla La muralla china No hay nada más, ¿no? Coge No, no No hay nada No, no Ábrete puerta Ábrete Ábrete, César No Tiene Mary, por favor No te me parezcas Please, please Muy bien, entonces Perfecto Ahora ¿Qué fue eso? Era de esos tubos Ah, el vapor Vamos para arriba, creo Ah, ya empezó el blackout Ya me está chingando las pelotas ¿Cuáles pelotas? ¿Cuáles pelotas? Caso varios Eso debe ser cuchina Descartemos eso No te me la parezcas, por favor Que te tengo miedito La Ilyn tiene shock La Ilyn está en shock Ahora vamos Ah, podemos haber seguido por allá Hay otra habitación Ah, pero puedes ir derecho Y encontrar otra habitación también Eso es lo que dije Bueno, ok Qué interesante No puedo encontrar un artefacto ¡Aquí! ¡Sí! ¡Mami! ¿Por qué me metí en esto? No quiero estar aquí ¡Ash! Espero haya algo interesante No, nada No, no, no Nada, 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 nada Nada, nada, nada Ah, genial Hay nada Ah, te me ríe No te me la parezcas ¡Sanate, mi hija mía! ¡Yo! Estoy lindo Ay, por favor Por favor Por favor ¡Maza! ¿Ya? Quiero velitas Detesto la oscuridad Mami, sacame de aquí Por fin Por fin Mátame Mátame, mátame, mátame Ya, bueno Ya, bueno Ya, sacame la mierda Ay, ay De verdad es que la divina Está totalmente tensa En este juego Ay Porque ella Ella se preocupa de que ¡Mierda! ¡No, sí! Asustaste por un simple vapor Ay, pesado Te asustaste por un simple vapor Ah, pues Tú también te has asustado Entonces eso demuestra Que yo no soy el único Ah, pues No es porque esa mujer Es porque Mi persona es así Soy cobarde Mi hermana es mucho más valiente que yo ¿En serio? Ve videos de Germán De terror en la noche Oh, ¿en serio? Y en cualquier Y justo en el momento exacto Abriste el mapa Ahí te asustaste Uy La chupere Te está atacando la tía Mary ¿Me está dando un besito? Sí La tía Mary te dice Oh, besame No Yo solo beso a Misa ¿Acaso es lesbiana la tía Mary? Parece Me tiene ganas Estoy segura de que aquí me va a parecer Tía Mary apareciendo en 3, 2, 1 Esqueleto ¿Hay un esqueleto? Sí Oh my gosh Y junto un cadáver más encima Qué horror Eso tienes que hacer ¿No tienes que dejarte mirar? ¿Ese es el objetivo? Y yo llegué y pasé de largo Viste que ahí no te sigue Pero el problema es que no ves hacia dónde vas Ahora sí te puede sorprender No sabía eso No sabías ese tip El tip te fue el error por ahí Ah, genial Y me voy hacia una habitación donde no hay nada Te apuesto que no hay nada Y tía Mary apareciendo en 3, 2, 1 Baja Pero al menos hay velas Que era importante Velas 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 Tengo que pasar donde está el esqueleto de aquí Otra vez Este va a ser un intento difícil Bien, ¿para dónde vamos? Al mí que vamos en perfil Ay, en verdad que tengo que pasar por los otros dos Ay, ya Enredo total ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, ¿viste? Sí Ahí está quieto Y entonces no lo dejo Ah, no pasa nada Cuando no lo dejas de ver Guau, qué triste Oye, ¿dónde vas? Ah, está ahí en la oreja de Mickey Mouse Sí, que voy a realizar 6 cofres No lo dejas de ver ¿Por qué me voy hacia él? ¿Querí pasar lo mismo que yo? Bien, entonces ¡Otro esqueleto! ¡Puta la hueá! No hay ningún cofre ¡Ay, cómo lo hago! No importa ¡YOLO! ¡Corre! Sí, se me aparece la Tamiray ¿De qué? Con la Yusha Bien, tú por acaso No me están haciendo nada No, 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 no ¡Qué mierda! ¡Otra vez! ¡De nuevo! Ahora, aquí, ¿a dónde me voy a mover? Derecha Ah Vamos, abre la puerta ¡Vamos! ¡Cone! ¡Cone! ¿No hay nada? No, no, no parece que nada Oli, 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 hay alguien aquí, hola, hola, vengo a... Aquí hay una cosita. Ah, velas. Velas. Doble vela, buena, buena. Doble velas. Hola, hola, hola. Gusto de conocerlo, mucho gusto. Cantefacto. No. Oye, yo madre, ¿para qué ponen cofres? Sin que haya algo adentro. Hola, 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 hay alguien ahí, no, por mucho silencio me inquieta. Habla, habla. No, no, tú viste eso, tú, tú fuiste, hola, hola. Hay mucho silencio. Sí. No hay nada, no hay nada. ¿Por qué no hablas, Jairo? No, no, en eso estoy, estoy, estoy hablando todo lo posible. Ya en este momento, vaya a la derecha, derecha, derecha. ¿Por ahí? ¿Está incorrecto? Sí, 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 dale, dale, dale. Está como medio invertido el tema. Bien, sí, en todo caso. Me retrocedo, digo, para acá y... Me aparece la Timmery. Tres. Dos. Uno. Ahí no está la salida. Está bien el querido. Ah, está saliendo una puertita. Está yendo a un espacio ocuperiano. Ok. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, hola, hola. Había un cofre, había un cofre, a ver. No, no había cofre. No, una silla. ¿Para qué poner una silla? ¿Para qué me siente? Ah, sí, claro. ¿Para qué me siente para calificar la nota? A contemplar cómo la Timmery me saca la chucha. No, no tengo vela. Un cofre. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Reno, me lo he tapado de ese! ¡Y a Mary! ¿Está atrás de mí? Sí. Creo que ya morí. Está muerta, Aileen. No puede ser. Espera. Ya. Estaba escuchando el sonido directo. ¿Me está matando o qué? Al parecer, sí. Esto es lo que pasa normalmente cuando eres atacado por un fantasma. Pones el mapa y estás bien. Sí, pero si lo quitas el mapa. Tres, dos, dos. Hola, Timmery. Hola, Timmery, ¿cómo estás? Me mataron. ¿Se hay un hombre? Sí. ¡Esquito! Y fui violada por la tía Mary. Ya, perdiste tu turno, Aileen, ahora voy yo. Ok. Bien. Tía Mary, no te vamos a aparecer. Y encendí la linterna otra vez. Encendí la lámpara. ¡No! ¡Encendí la! ¡Viste, no! ¡Viste, no! ¡Viste, no! ¡Viste, no! ¡Viste, no! ¡Viste, no! Me invitaron pajaritos en el aire. Ya, en este momento no hay nada en los cuadrados. Voy a tratar de seguir caminando. Voy a promocionar como Yumex. ¿Eh? ¿Verdad? Yumex soy. Sí, sí, saludos a Neil, que ya se ponen la cera. Ahora te subes a tu video para que te deje de reclamar. Ya, ¿qué? Sí. Neil, si estás viendo esto, ¿no querés video con Lailin? Ahí está Nipo. ¡Journal for one! ¡Journal for one! Ya, concéntrate. Ya, ya, ya pongámonos serio. No, en serio. Ya, ya no sé. Ya, apareció un esqueleto y las salidas. Ya, me voy a dibujar un círculo otra vez. Círculo. ¿Cómo se te da casa para cuadrados? Sí, ahí. Justo ahí en un rectángulo largo y al lado del esqueleto con la... Esto lo vamos a saltar. ¡Eh, buenas, velitas! ¡Vela, vela, vela! Menos mal. Al fin la chuta. Al fin la chuta. Al fin la chuta. ¡Ble, ble, 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 ble! ¡Elin, blu, 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 blu! Ahí está Ilin. Aquí no hay nada. Voy para arriba. Líbero, déjame ver. Ahí sí. Ahí sí, aquí. Aquí vamos a ver la luz. Yo voy a encender la velita otra vez. Aquí no hay nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Ble, ble, ble! ¡Pucha! Dos lingotes de oro. No te sirven de nada. ¿De quién te sirven los lingotes de oro? ¿Me voy a morir millonario con la tía Mary? Quizás. O es para sobornarla, para que no tenga tía. Mmm, para que no me... Para que sea el lucro con la tía... Sería genial eso. Sería el lucro de la tía... De la tía... De la tía Aileen. De la tía Mary. De la tía Aileen, perdón. Ahora soy de la tía Aileen. La tía Aileen. Sería tía Mary alias Aileen. Pero cada... Pero cada vez se está bajando más la iluminación. ¿Y eso está pegando la vela? En cualquier momento se va a apagar la vela. ¡Bel, la la, besopla, la vela! ¡A vel, la la, besopla! Ahora sí se apagó. ¡Maldito señor! Pero a la cuenta de 3 voy a esquivar A la 1, a la 2 y a la 3 YOLO ¿Cuál hiciste? YOLO Ahora si no te quedes pegado en ninguna mora Ojalas Por eso ver el mapa Voy para este lado YOLO Secretos del juego Tia Mary ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Cague! ¡Cagoneo! Ya te cagonearon ¿Al tiro? ¡Oh buena! ¡Bien, bien lo hicimos! ¡Escabamos de la Tia Mary! Pero si siempre se va al tiro La otra vez no sé por qué te enseñan Por fin te encontré Te encontré Sí, te encontré Sí, te encontré Te encontré De las pantallas Sí Ahora estoy en miedo En todo caso Ahora nosotros somos la muerte Te visitará la muerte Si estás viendo esto ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, chimanera! ¡Ah, no puedo ir! ¡Al otro lado! 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 Un espacio grande Porque a lo mejor puede haber Un artefacto cerca ¿Te acuerdas donde le ha salido? Sí Tengo dibujado un punto Ahí está Ese es No es un punto Parece cualquier cosa Un círculo ¡Artefacto! Ahora dale con todo Andate al tiempo Vamos Aileen Ya sabemos qué hacer No, dejes de correr Vamos Aileen Vamos a este momento de tensión Música de tensión Por favor ¿A eso le llaman música de tensión? Sí No dejes de caminar ¡Ey, espíritu! ¡Marela! Vamos Aileen Voy a lograr Voy a ganar La salida No me sé la canción Voy a ganar Voy a triunfar Voy a encontrar la salida Tía Mary La primera vez en la vida Bien, estamos bien Estamos bien Estamos bien Dejen de ser ya Dejen de comer el calor ¡De perro! ¡Hale, que aza, veinte! ¡Mate! ¡En esa estoy, Aileen! ¡Estoy tenso! ¡Aileen! ¡Estoy cerca! ¿Qué? Nos emocionamos por un juego ¿Qué? ¿Seguro? ¡Claro! ¡Dormata! ¡Dormata! ¡Ese esqueleto! ¡Sí! 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 ¡Muue! ¡Qué! ¡Oh! 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 ¡Por poquito! ¡Qué bien lo hicimos! Pero Ailín, lo importante es que hicimos. Y justo tenemos que irnos. Nos hicimos, sí. Bueno, por lo menos vamos a... Ah, el saludo, de veras. Disculpa. Bueno, por lo menos vamos a terminar este video con una etapa ya sobrevivida. Muy bien. Por fin. Bueno, bien. Ahora sí, dejemos este video hasta aquí nomás porque ya nos toca nuestra hora de clase. De aquí, gracias. Sí. Muchas gracias por ver este video de la sección Gamer. Denle a me gusta si te gustó este video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. De pie Ailín, a lo Lele. A Ailín, te espero, gracias. Sí. Bye, bye. Bye. No me sale, pero bueno. Bueno, ya. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.